Cuatro cosas. Se nos da cuatro niveles de importancia, de jerarquía en la tarea del líder, en las formas de invertir nuestro tiempo. Lo primero es lo que es absolutamente crítico para la misión. Lo segundo es lo que es muy importante y estratégico. Lo tercero es lo que es significativo, pero no vital. Y lo cuarto es lo que es iniciado externamente, cosas que otros requieren de vos, cosas que no necesariamente vos harías si tuvieras ganas, sino que la gente te lo pide o esto, aquello, lo otro. Cuatro cosas. Lo ideal es que nosotros podamos analizar, y este ejercicio lo hice, lo hice con mi esposa hace unas semanas. Lo ideal es que vos y yo podamos mirarnos y analizar y escribir. Esto está bueno, nosotros lo hicimos, es un ejercicio impresionante. Escribe, pensá en tu semana, pensá en todas las cosas que vos haces, que sean relacionadas no a tu vida de familia o a tus cosas personales, bueno, a tus cosas personales también, a tus proyectos, a lo que vos haces en tu servicio, en la iglesia o en tu trabajo, si vos podés tener algún tipo de decisión en qué es lo que tenés que hacer. Haz una lista de todo, todo lo que puedas pensar. Está al más mínimo detalle, las cosas que te llevan mucho tiempo y las cosas que te llevan poco tiempo. Y de esa lista, empezá a hacerlo lo más detallada posible y después que tenés la lista, empezá a enumerarlo. Bueno, esto es un número cuatro. Esto es algo iniciado externamente. Es algo que yo no haría, pero otros me lo requieren y no me queda otra o pienso que no me queda otra. Después empezás a enumerar. Algunas cosas son tres. Esto es significativo, pero no es vital. Es algo lindo, es algo que quizá otros aprecian, pero no es algo que de verdad va a sumar o a contribuir con esta misión, con esta visión a largo plazo. Y después vas a llenar, vas a ir calificando otras cosas de dos. Cosas que son muy importantes y estratégicas. Cosas que si pago con esto, de verdad sumo. Esto de verdad avanza. Y también te van a quedar algunas cosas que son las menos, que van a ser lo de número uno. Esto es crítico, esto es vital, esto es esencial para la misión, para poder avanzar. Esto realmente es lo básico, que sin esto nada se puede hacer. Y lo ideal, principalmente si vos estás entrando en un rol de liderazgo, en un rol de influencias, que vos puedas ir trabajando poco a poco, delegando cosas, preparando gente para que lo antes posible te puedas encargar idealmente que el 90% de tu tiempo esté dedicado a cosas de la categoría uno y dos. De lo vital, lo esencial, lo ultra necesario para la misión y lo significativo y estratégico. Que esas sean las dos cosas que ocupan el 90% de tu tiempo para así poder potenciar a otros al delegar cosas y así también poder, al potenciar a otros, otros van a poder también tomar su rol, poder dar siguientes pasos en la tarea. Para mí es un gran desafío. No lo digo como alguien que lo hace de forma perfecta, pero sí lo digo, lo comparto, porque al decirlo en voz alta, quiero también volver a recordar esto y empezar a pensar esta semana formas en las que puedo concentrarme más en las categorías uno y dos y quizá empezar a delegar o a deshacerme más de las cosas tres y cuatro. Así que te dejo ese desafío. ¿Qué te parece si en estos días haces tu lista de todas las cosas que haces y las categorizas como uno, dos, tres y cuatro y empezás a ver cómo empezar a dedicar más tiempo de tu día, de tu semana a las categorías uno y dos? Vamos arriba. Espero que esto te sume. Si te gustó, encajale un like ahí. Si no te gustó, encajale un no me gusta, pero comentame, decíle en qué no estás de acuerdo, qué es lo que no me gusta. Y compartilo con otros. Si no te gustó, compartilo igual para que otros vengan a odiar el video junto contigo. Así que bueno, nos vemos. Que pases lindo. Chau, chau.